La, 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 estoy tan enamorada de la negra Tomasa que cuando sale de casa, ay, qué triste me pongo y es que estoy tan enamorada de la negrita Tomasa que cuando sale de casa, pero que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda, camarada Que me dio a mi loco Oye, esa negra